cuando usted contrata una suscripción en dalmedeschool y recibe ya su nombre de usuario contraseña y su cupón de suscripción la siguiente pregunta es bueno como empiezo a estudiar pues cuando usted tiene una suscripción usted recibe un cupón verdad un código único personal e intransferible y compatible únicamente con su cuenta de dalmedeschool con ninguna otra verdad para poder acceder gratuitamente a absolutamente todos los contenidos esto básicamente funciona como un cupón de descuento vamos a ver cómo funciona vamos a escoger por ejemplo un curso vamos a escoger el curso de doble obstétrico del perfil hemodinámico doble y de una vez podemos recordar algunas de las cosas que hemos mencionado en los anteriores vídeos entramos entonces en la página de nuestro curso la información general encontramos además el currículum de nuestro tutor el vídeo introductorio para entender verdad de lo que va el curso si podríamos ver aquí también los contenidos el detalle de cada uno de los módulos que vamos a estudiar y cada una de las evaluaciones que vamos a tener sección 1 sección 2 sección 3 verdad farmacología miscelánea y el detalle hemodinámica su evaluación arteriuterina su evaluación arterio umbilical su evaluación arteria cerebral media con su evaluación sistema venoso central fetal conducto venoso venacaba y vena umbilical y su evaluación luego la analización anal en análisis en la insuficiencia tero para la suntaria con su evaluación vamos a farmacología medicamentos su evaluación misceláneas con su evaluación verdad bueno digamos que este es el curso que a nosotros nos interesa ya somos suscriptores del almer school estamos cancelando solamente 9 con 99 dólares al mes únicamente eso hemos decidido hacer este curso pues presionamos el botón encontramos esta página entonces es la página de producto vamos a verificar estamos a punto de iniciar este curso el valor comercial del curso como podemos verlo y luego tenemos que presionar añadir al carro presionamos aquí al carrito nuestro carrito va a aparecer en la parte superior derecha de la pantalla y vemos allí como podemos encontrar el curso tiene un valor regular de 120 dólares es lo único que vamos a contratar vamos a hacer finalizar finalizar con este momento entonces llegamos al check out o la generación de la factura cierto de la nota de venta vamos a llenar nuestros datos voy a colocar aquí una información pues cualquiera naturalmente tenemos aquí entonces como podemos ver nuestra orden de compra cuesta 120 dólares pero ya va yo acabo de contratar una suscripción cierto pues perfecto como usted tiene una suscripción va a presionar viendo un cupón aquí y nosotros con su suscripción le hemos entregado un código único no se olvide sólo es para usted sólo puede utilizarlo usted no puede compartirlo con nadie más no puede usarlo con otra cuenta de almer school muy importante que sea muy cuidadoso cuando cuando usted contrata una suscripción naturalmente le enviamos la normativa del cuidado de la información que nosotros le ofrecemos y maneras de evitar fraude naturalmente si ok vamos entonces aquí a colocar la clave de nuestra que hemos recibido como nuestro cupón ilimitado de suscripción esto este es el cupón que hemos preparado de prueba para este vídeo luego de que escribimos el código de nuestro cupón presionamos aplicar cupón vamos a bajar de nuevo a donde está la orden de compra y podemos encontrar vamos a bajar de nuevo a donde está la orden de compra y podemos encontrar y el total a cancelar cero lo vemos aquí lo vemos aquí cero datos del cliente etcétera si ok perfecto que va a suceder después de esto pues simplemente hay que esperar unos minutos para que nosotros verifiquemos la aplicación del cupón es decir nosotros en este momento recibimos una notificación en nuestro sistema que dice que usted está accediendo nosotros vamos a verificar básicamente que su cupón esté vigente que usted esté al día en su suscripción y que naturalmente usted esté utilizando el cupón y ninguna otra persona nosotros entonces vamos a hacerle la autorización de acceso a su curso simplemente es cosa de esperar algunos minutos usted recibirá además un correo electrónico que verifique la aplicación verdad de su cupón sin embargo pues si tiene un poco de no tiene mucha paciencia pues presiona el botón de esperando la aprobación del administrador va a encontrar la página de su curso ¿no es cierto? y simplemente usted va a darle el botón refrescar hasta que pues se habilite el curso en este momento ya el curso se encuentra 100% habilitado y les invitamos entonces al próximo video de cómo avanzar en nuestros cursos de Downscope muchas gracias, es muy sencillo como pueden ver